hola hola bienvenidos nuevamente a este su canal cosas interesantes hoy les traemos un bonito tutorial de maquillaje este es un maquillaje que pueden utilizar para toda ocasión para empezar sobre nuestro rostro perfectamente limpio estaremos aplicando este suero hidratante lo vamos a aplicar de esta manera dando ligeros masajitos de manera circular ahora aplicaremos esta loción matificante este producto lo vamos a estar aplicando especialmente en las zonas donde tenemos más brillo en nuestro rostro una vez aplicados estos dos productos ahora vamos a aplicar el contorno estaremos usando dos tonos de contorno un tono más oscuro y uno más claro el tono más oscuro lo vamos a aplicar en las zonas que queremos disminuir y el más claro las que queremos como que resaltar un poco más ya que terminamos de marcar los contornos ahora vamos a difuminar y esto lo hacemos con la ayuda de una esponjita dando así como ligeros golpecitos también vamos a aplicar corrector en la parte inferior de nuestros ojos esto es para corregir las ojeras y difuminamos lo que queremos es lograr este resultado ahora ya es momento de aplicar nuestra base esta la vamos a estar aplicando con una esponjita vamos a ponerla en todo nuestro rostro dando ligeros masajitos así de esta manera o también lo pueden hacer con una brocha depende cuál herramienta se les haga más fácil manejar al terminar de aplicar ya muy bien nuestra base vamos a hacer las cejas este tutorial igual ya lo encuentran en el canal se los quise hacer por separado para no hacer tan extenso este vídeo y además en el otro pues es el paso a paso hay como que con más detalle también van a encontrar el maquillaje de sombras ahora aplicaremos las pestañas antes vamos a hacer un delineado para aplicar las pestañas primero vamos a como que enchinarlas quebrarlas un poquito con nuestro enchinador hay muchos que utilizan la técnica de la cuchara medimos la pestaña si está un poquito más grande que nuestro ojo si es necesario cortar las esquinitas lo vamos a hacer vamos a utilizar el pegamento duo en color negro aplicamos una ligera capa y dejamos que seque unos 10 segundos aproximadamente para poder colocarla en el párpado y así es como nos queda ahora vamos a retocar el delineado retomamos nuevamente la aplicación del contorno para nuestro rostro como les mencionaba este sería en la zona que queremos reducir en mi caso sería en la mejilla y la parte de la nariz aplicamos también iluminador en la parte que queremos como que resaltar más de nuestro rostro y ya casi como último paso vamos a sellar nuestro maquillaje lo haremos perfectamente aplicando este polvo por todo nuestro rostro de esto depende que el trabajo que hicimos anteriormente todo este maquillaje nos dure además de que luzca súper bonito ahora aplicaremos el rubor este lo vamos a aplicar de abajo hacia arriba y haciendo como movimientos circulares aplicaremos dos tonos en tono rosa y un tono como bronceado esto es para darle el efecto de bronceado a nuestro rostro lo aplicaremos justo en esa zona no más arriba porque si no nos daría un efecto como que más grande y eso no es lo que queremos también si así lo desean pueden aplicar un poco en la parte de la frente y ya por último para este maquillaje vamos a estar aplicando un labial nude y así es como nos queda este hermoso maquillaje espero que les haya gustado este video y sobre todo que les haya servido les haya sido de utilidad una vez más los invito para que se suscriban al canal si no lo han hecho y sobre todo que activen la campanita de notificaciones para que cuando suba un video sean los primeros en verlo nos vemos en un próximo video